Quiero creerle a lo que siente Jefe, ahora estás saliendo de la casa ¿Qué quiere que hagamos con Guillermo del Castillo? ¡Milia! ¡Ofelia! Bernie, deberías de poner mano dura en esta casa Yo siempre sé dónde poner las manos, linda Ya regreso Voy a buscar algo para beber Ok ¿Qué pasa? ¡Vamos! Hola Oye, ¿tienes muchos amigos? No sé ¿Tú tienes muchos amigos? Mmm, no, no tengo muchos Pero tengo una mejor amiga Tu madre ¿Sabes qué sería mi idea fabulosa? ¿Qué? Que algún día yo vaya a tu finca Y pues quiero conocer donde tú y mi mamá jugaban de chiquitas Cuando quieras podemos ir ¿Te parece? Espérate un momento No te muevas Ok ¡Venga, venga, venga! ¿Papá? ¿Pensan? ¡Venga, venga! Bueno, yo estaba contando a Samantha mi idea Mi idea es que ustedes se casen en la finca de Sam Si, si ellos quieren Yo no tengo ningún problema, Violeta No, a mí no me parece, Sam A mí sí me parece muy buena idea Me gusta, me gusta casarme como los ricos en una finca, ¿sí? Como en las películas Es que, señor Juan Marcos Estábamos hablando de que mis papás se casen en la finca de Sam Y como usted es el padrino, ¿puede venir? Por favor, por favor, yo nunca he ido a una finca Llévame, por favor, di que sí, di que sí, di que sí, plis, plis, plis Ángela, si quieren, yo dispongo todo para que se casen ahí Ay, mi Sam Bueno, pues está bien, si eso es lo que quiere Violetita Sí ¡Qué buenas ideas tienes, hijita! ¿Y ella? Yo la invité ¡Feliz cumpleaños! Yo tengo una sorpresa que creo que sí te va a gustar ¿Una sorpresa? Para mí ¿Tu hija? ¿Para mí? Toma un poco de agua ¿Mejor? Sí Seguro que no estás comiendo bien Esta manía que tienen las jovencitas de tu edad por verse delgadas No es la comida, Bernie ¿Entonces qué? ¿Estás enferma? No Es que creo que estoy embarazada No, pues está muy rico Qué bueno, porque hace 15 días estoy practicando Y con el tema de la cocina también voy a mejorar Mira, estuve pensando en tomar un curso ¿Qué te parece? Me parece que estás haciendo mucho esfuerzo Y yo no necesito que hagas nada Ay, Pablo Eres tan bueno Tan paciente conmigo Tienes que saber algo Me encantan tus besos Tus caricias Tus mimos Me gustan y me dan miedo porque Yo nunca he hecho el amor Y ahora voy a necesitar un colaborador del público A ver Usted Sí, ese El que me contrató Venga, venga Vamos Póngase por acá Sí Van a ser testigos de un acto maravilloso Asombroso Que los va a dejar con la boca así Voy a desaparecer a Ángela Y a... Juan Marcos Juan Marcos Pase, pase por acá, por favor Como de ser, muy bien Ahora vamos a ver Uno Un, dos, tres Abracadabra Ahora van a ver Antes estaban Y ahora no están A pesar de todo Te sigo amando más que nunca Bueno, esperemos que el truco me salga bien Ya que la última vez que lo hice La niña del cumpleaños Se quedó sin abuelita ni abuelito No, mentira, mentira Ahora mismo te los traigo La niña del cumpleaños